Jesús Angulo aún no podrá integrarse a los entrenamientos de Tigres, tras dar positivo a COVID-19, de acuerdo al club felino. Angulo cumplió con las pruebas físicas y médicas, fue presentado de manera oficial y cuando se esperaba que tuviera su primera práctica, no pudo incorporarse. De acuerdo al club Tigres, el jugador fue aislado y cumplirá el protocolo de la Liga MX, por lo que no tendrá contacto con sus nuevos compañeros. Jesús Angulo y Sebastián Córdoba son las dos incorporaciones de Tigres para el clausura 2022, segunda campaña de Miguel Herrera al frente de los felinos. Tigres entrenó con normalidad el miércoles por la mañana, en el estadio universitario, de cara a su primer partido amistoso ante venados de la Liga de Expansión. Recuerda que para más información puedes ingresar a marcaclaro.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.